¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo le va a contar? A ver, cuente y a ver cuál es la boda suya. ¿Quiere que cuente? No tengo problema. A mí me dieron que fuera abierto con todo lo que tuviera que contar. ¿Cómo les parece? Ay, no, yo sí les voy a contar. ¿Puedo contar yo? Haga lo que quiera. ¿Cómo les parece que Andrés, en su época de locura, bueno, él todavía, pero se mandó a alargar los dientes de una manera que le quedaron como fuerte con él? ¿Y usted por qué va a contar? Pero entonces déjeme que yo cuente mi versión. Bueno, está bien, cuenta tu versión. El asunto con los dientes de Manuela es que la gente no sabe quién es Manuela. Resulta que hay una ex protagonista de un programa de esos realities de televisión que se hizo tres diseños de sonrisa. Tres y ninguno le funcionó. Y la verdad que le partió un diente. Pero le cuento por qué le estoy haciendo esa introducción. Yo estoy convencido de que esos diseños de sonrisa que se hizo ella fueron muy ordinarios. Y lo digo con conocimiento de causa. No me da pena decirlo. Sí, señora, si me vas a sacar los trapitos al sol. Hace 20 años me dio por alargarme estos dos dientes hasta aquí. Hasta aquí me se alargué. Y es cierto. Literal. Aquí no estamos inventando absolutamente nada. Literal. Así fue. Entonces, a mí me daba programado así. Yo estaba convencido de que estaba haciendo, mejor dicho, lo más maravilloso al mundo, porque yo decía que eso era lo máximo. Pero todos estos se burlaban de mí. Y efectivamente, en una de esas saliditas, esos dientes duraron nada más dos días. Y a mí también se me ha faltado el diente. No, André. El diente de conejo como el de Manuela. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero eran ordinarios. Eso no era carilla. Estás exagerando un poquito, como siempre lo has sido. No era exageración. ¿Por qué? En tu caso, puede que no hayas ido por ordinarios. Los de Manuela puede que no hayan sido por ordinarios. Porque el cuento es que a ella se le fracturó su diente propio. No, señora. Es que ese no es el cuento. No, no, no. Bueno, yo creo que es mejor que los expertos nos digan, ven y llamemos a mí. Pero esperen un momentico. Yo sé que le vamos a llamar, pero hablamos claridades. También hay de esos que son ordinarios. Sí. Yo le cuento una cosa. Ahorita, para poner las carillas, se hacen desgastes. Es cierto. Sí. Como decían las mamás, y lo digo con el respeto por nuestros indígenas. Dicen, no es que se hizo como dientes de indio que los dejan triangulares. Es cierto. Se los desgastan y les ponen las carillas. Pero en mi época no hacían eso. Sí eran ordinarios. Claro. El cuento es que simplemente le ponían la resinita y entonces uno queda con los dientes así por el largo. Pero por eso vamos a llamar a mi odontólogo para que nos explique cuál es el cuento. El que te va a hacer el nuevo diseño. El que me va a hacer mi nuevo diseño de sonrisa. Hable, pues. Y me dicen por el máster que ya lo tenemos. Edison. Hola, ¿cómo está? Ay, hola. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Ay, nosotros súper bien aquí, hablando de estas locuras con Andrés, que es que él está más loco, se puso a alargarse los dientes de adelante y claro, obviamente se le quebraron, pero él dice que porque son ordinarios. Edison, ¿por qué no nos contás en qué consiste el diseño de sonrisa? Bueno, mira, el diseño de sonrisa es algo que está ahora muy de moda. Sí. Se está usando mucho, pero ¿qué pasa? El diseño de sonrisa es algo que siempre ha existido. El diseño de sonrisa es todo lo que te mejore la estética. Entonces, cada vez que nosotros nos hacemos un blanqueamiento, cada vez que nos realizan una ortodoncia y queremos mejorar estética, un recorte de encías, tratamientos a veces tan simples, pero que nos mejoran la parte estética y que hay que hacerlos con mucha ética, todo es un tipo de diseño de sonrisa. Entonces, realmente es un conjunto de procedimientos. Perfecto. Esto realmente es un prestado, simplemente que ahora se usa más el nombre. Edison, pero venga, usted aquí, mire pues que solidaridad de género, usted me tiene que salvar la vida. ¿Es cierto o no es cierto que antes simplemente cogían la resina y se los alargaban a uno y simplemente quedaban bien así? ¿Ahorita hay desgaste o no hay desgaste en ese diseño? A ojo pues, usted tiene que decir la verdad para que no me van a quedar mal con cata. Ay, Andrés, si se tiene que quedar mal, que va mal. Porque la idea es que todos lo puedan entender, que todos los televidentes que ya se hicieron o que tienen ganas de hacérselo entiendan de qué se tratan. Dice desgaste o no desgaste, depende del procedimiento, depende de qué necesite el paciente. Hay veces que uno ve publicidades diciendo que no desgaste o al contrario, pero realmente hay que ver el paciente. Hay tratamientos más conservadores que otros, siempre uno debe tratar de preservar el diente lo mayor posible. Entonces, hay tratamientos como es la resina, si alguien tiene los dientes pequeños se le puede colocar resina o cerámica en esa parte. Que ya es como una corona, eso es lo que ustedes tienen que le va a poner una corona. O una carilla. Carilla también, ¿cierto? Exactamente, bueno, cuando hablamos de pronto de la parte estética, se habla más de carillas, de lentes, coronas ya es de pronto cuando el diente está más destruido y necesariamente sí hay que hacer... ¿El que necesita, Cata? Ay, yo no tengo mi diente destruido, ¿cierto? Que no, Edison. Ay, él es divino, no. Ella dijo que si va a hacer no sé qué. Sí, yo voy a hacer el diseño. No, no necesariamente es algo costoso, es algo... O sea, realmente hay tratamientos para todos los tipos de personas, depende mucho del tratamiento, depende mucho del tratamiento, pero sí, hay veces que se necesita preparación, como hay veces que el paciente puede estar intacto y hacerse un diseño de sonrisa. Realmente habría que revisarlo. Oíse, Edison. Y lo que pasó con Manuela, ¿qué pudo haber sido? Porque yo tengo entendido que a ella el diente original se le fracturó y simplemente lo taparon por encima y no le hicieron el tratamiento al diente fracturado. ¿Eso pudo haber influido? Bueno, a ver, pues yo realmente me informé del caso cuando fue ese boom de Manuela, miré los videos que ella publicó, miré comentarios de colegas que hablaron del tema. Realmente en el caso de ella habría que conocer los odontólogos que le realizaron el tratamiento porque no necesariamente pudo haber sido un mal tratamiento. Realmente habría que mirar el caso. ¿Qué digo yo que pudo haber pasado? De pronto se hizo un tratamiento sin un previo diagnóstico. Puede que ella ya tuviera una fractura, tuviera algún problema, aparte de pronto un procedimiento más diafán, donde no hubo una buena planeación. Todo eso lleva de pronto al fracaso de los tratamientos. Eso quiere decir que podemos confiar plenamente en hacernos los diseños de sonrisa, porque hay verdaderos expertos que saben del tema. El diseño de sonrisa es algo recomendado 100%, realmente hay que ir donde profesionales preparados. Lo que yo siempre le digo a los pacientes, deben generar una empatía con la persona que los esté atendiendo, que vean, que les responda, que les expliquen, todo para que ellos realmente tomen la decisión y miren si realmente sí quieren mejorar su estética, porque muchas veces se tienen que alejar de otras cosas, como en algunos casos las preparaciones. Entonces deben explicar muy bien los odontólogos y que el paciente sea el que tome la decisión, pero realmente lo recomendaría. Edison, venga para poderlo despachar. Yo sé que este no es un programa de consulta ni nada de esas cosas, pero en serio, que yo me siento muy frustrado. Yo sí quiero mis dientes largos. Yo sí quiero estos dos dientes largos y yo quiero saber si usted sí los puede hacer, pero que sean de los finitos, sí. ¿Sólo en los dos? Para mí todos los materiales en la odontología actual son muy, muy buenos, son todos muy recomendados. Realmente habría que ver es más que todo la mordida. Hay pacientes que si los quieren más largo, realmente la mayoría quieren eso. Pero hay que mirar qué tan viable es porque puede cambiar mordida, entonces puede afectar muchas cosas cuando se alargan. Entonces realmente hay que mirar el paciente. Y si se puede, claro, eso es lo que todos buscan, o la mayoría al menos. Ay, Edison, gracias. Ve, entonces acuérdate que tengo que separar la cita para estos días. ¿Cuáles que son tus redes sociales? Claro que sí. Mira, tengo la del consultorio que es odontología total. Somos un grupo de odontólogos, hay especialistas, todos somos un equipo. Odontología total en Instagram o ya mi cuenta personal es Edison Giraldo M. Perfecto, Edison. ¿Pueden comunicar conmigo? Perfecto. Toma tu pico. Le toma las fotos de los dientes desgastados. Ah, ¿cuáles desgastados? Para poderlo pasar aquí. Ay, qué descaro. Los dientes desgastados, le toma fotos y le va a poner esa nocarilla, si le va a poner porcelana y esas cosas raras. No. Que eso lo tenemos que mostrar aquí porque eso es de actualidad. Imagínense la pregunta ahora. Le dejamos la tarea, ¿oyó? No. Ahorita hay que mostrar los dientes de Andrés. Sí, eso solo es que hay que mostrar. Los dientes, ah, los dos cuando estemos hablando así, en café, está bien. Se le mide. Edison tan bello. Gracias. En estos días nos vemos. Chaito. Listo, pues. Toma tu pico. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo virtual porque estamos a cuérdese. Sí, señor, por ejemplo, me lo mandé, toma tu pico. Andrew, pero viste que es que sí hay un inconveniente, o sea, lo de Manuela, que podemos ver unas imágenes que tenemos también preparadas, es que lo de Manuela fue algo particular y uno siempre tiene que ir donde un especialista porque si de vanidad se trata, a veces lo que nosotros creemos que nos queda bien, pues no es así. Ay, Gata, pero yo voy a insistir que en eso, ahí sí tiene que ver alguna cosa con que no sean los más finos, los mejores, porque tres veces un diseño de sonrisa, eso tiene que ser por alguna razón. Sí, señor. Olvídese por eso. Pero lo que yo te digo, que a veces se le desgasta, en tu caso, que por ser tan largos, claro, cuando estabas hablando te mordías y te los picaste. Ay, pero a mí sí me gustaban. La verdad yo hubiera hecho la de Manuela, yo también me hubiera contrapado esos dientes, pues Gata. Ahí sí, mejor dicho, yo la defiendo. Andrés, pero quedaste así. Es que además, le cuento que eso de la media luna, sí señora, sí porque precisamente se cortan, es por la línea del ajuste, eso es lo que le estaba diciendo yo a ustedes, si ven en el video de Manuela, ve que el diente es como en media luna, claro, cuando a mí me hicieron lo mismo, el dientecito terminaba aquí, la parte que le añadieron y solamente se parte desde el segmento donde está añadido. Por eso. Yo que sí, esos son ordinarios, Gata. Andrés. Yo le estoy diciendo, dejé así, yo no le voy a discutir más del asunto. Tanto, cruzar la mordida o ajustarla, se te fracturó y llegaste así mueco. Te acordaste, llegaste mueco, yo qué cara puse. Ay, me dio mueco, Gata. Ay, usted me está sacando muchos trapitos al sur. Ay, Andrés. Mejor dicho, contemos más bien con qué vamos ahora. Andrés, nos vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a volver con un tema candente. ¿Y cómo qué candente? Ay, mijito, yo lo voy a mandar para el espejo. Esto es para todo público, Gata. Ay, pues claro. Aquí no puede ser cochinadas, eso es para la vida suya. Ay, Andrés, no. ¿Cuál es cochinadas? Ay, pues está diciendo que temas candentes. Nosotros, los seres de luz, no caben ese tipo de pensamiento. Ay, no, pues el ser de luz. Vámonos más bien para los cortes y a ver con qué boas es que va a salir ahorita, Gata. Y seguimos en Cafetín, no Cafetín. Ojo, pues, que esas cosas, como diría Gata, no se llaman ordinarios, aquí nos vamos a pulir. Entonces va a ser el Cafetín, porque es el lugar in de la ciudad de Medellín. Por Telemedellín, aquí te ves. Y en Cafetín, Gata, pues antes estábamos hablando de esa situación de los diseños de sonrisa. Porque aquí tocamos temas de actualidad, farándula, pero también un poquito de esa estética, de bienestar, de qué más. Y Manuela, muy querida, y le deseamos que se le mejore su situación con sus dientes, no le vuelva a suceder lo posible. Pero Andrés, cambiemos de tema. Vamos a tomar tinto. Listo. Ay, vea, le digo, no, 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 de una vez, si yo vuelvo a decir tinto en este programa, le digo que me sacan por un volado. La voy a invitar a un café. Y ya le voy a contar porque venga conmigo para acá. Exacto. Además, ¿qué sabes qué? A mí el tinto no me gusta. Esperen un momentico que yo tengo que quedar bien aquí al aire. Dama, por favor, bien pueda. Ay, caray. Ay, pero esto sí no lo habíamos tenido nunca. Acuérdame, vamos a correr a la silla que te conozco. Bueno, rapidito, rapidito que estamos en televisión. Se me acaba la caballerosidad en un momentico. Te conozco, me corriste a la silla y serías capaz de quitarme la del todo. Sí, señora. Ay, sí, nos queremos tanto. Le voy a dar del mejor café. Este café es de Betania, suroeste antioqueño. Voy a aprovechar precisamente para saludar a mi televidente favorito del mundo, que está en Betania. Deje así y siga usted que lo va a servir. Pero me vas a contar después ese cuéntico. Porque, Andrés, te cuento que tenemos una sección. Estás viendo un espejo que tenemos allí divino. Cuente a ver. Y resulta que el espejo... Ay, vos con el espejo, y que no querías ser reina de belleza. Mira, qué voz y... Andrés, déjeme hablar. Hable, pues. El espejo es el reflejo del alma. Es eso que vemos nosotros. Los ojos son el espejo del alma. Sí, pero el espejo te refleja lo que tienes dentro en tu alma. Resulta que en el espejo nos vemos como somos y que pensamos y sentimos de nosotros mismos. Pero la sociedad puede ver otra cosa muy diferente. Dios, ¿por qué está tan profunda? ¿Cómo así? Yo siempre he sido profunda. Ay, Andrés, es el serio. Bueno, siga con su cuento, hágale, pues. Yo siempre he sido profunda. ¿Y usted es la directora? Usted puede decir lo que quiera. Yo ya maduré, ya no hablo tantas bobadas como vos, un poquito. Pero, entonces, la sociedad nos ve a veces de una manera y saca unas frases muy particulares. Pero, ¿y tú qué ves? Entonces, Andrés, ¿y tú qué ves? Así que te invito a que pases al espejo. O sea, vos vas a decir todo lo que piensa la sociedad de mí, más o menos. De, en este caso, caracterizando el hombre, lo que piensa la sociedad del hombre. Así que, al espejo. Pero como aquí somos tan caballerosos, primero las damas, vaya, empelóntese usted. Vaya. Andrés, no. Bueno, rapidito, rapidito que eso es televisión. No, señora, vaya, vaya, rapidito que esto es televisión y esto vale mucha plata. Véalo, véalo. Y me tocó córgerle. Vaya, tranquila. Andrés, ¿a mí quién me manda hablar? Bueno, le voy a hacer caso. Vaya, pues. Pero, en serio, esta es la música que me vas a poner. Cata, usted la que escoge la música. Esta música, muy linda y todo, pero está como muy suavecita. Ay, como muy aburridita. No, cámbiame. No, 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 música como un poquito más fuerte para estos temas de género para la cata, por favor. Cambiemos de música. Ay, no. Ah, usted quería. Se le tiene para el espejo. No, pero tampoco. Dijo que se le tiene pelotar. Vaya, pues. No, pero esperiera. Y resulta que entre todos esos temas que nos hablan en la sociedad de la población LGBTI, de hombres y de mujeres, a las mujeres, pues, a veces las critican fuertemente. O más bien, las definen con algunos estereotipos con los que no necesariamente estamos de acuerdo, pero queremos compartirles. Por ejemplo, las mujeres son las encargadas del hogar. Su función es indispensable en el funcionamiento, manejo, administración. Y, por supuesto, la responsable para que un hogar sea bien llevado y funcione. Por lo tanto, es mejor que se quede en la casa pendiente de sus hijos, de su hogar. Y atenta, cuando llegue su marido para atenderlo, pues, llega tan cansado que lo único que quiere es paz y que lo atiendan. Catalina, no estoy de acuerdo con eso, pero usted planteó la sección. No, 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 préndeme la luz, préndeme la luz, porque aquí vamos a hablar. Cata, pues, ¿usted escogió este texto? No, señor. O sea, le digo que las feministas... No, todo el mundo nos va a tirar piedra a Cata como le ocurre. Por eso, a mí, que me esculquen, porque es que eso no lo escribí yo. Te voy a decir una cosa, queridito. A ver, queridita. Tenemos razón en parte y en otra, pero para nada. A ver. Cuando me estás diciendo que las mujeres tenemos una función indispensable en la casa... Sí, totalmente. Es verdad que nosotros somos las que llevamos las riendas del hogar. Sí, porque las mujeres somos mucho más organizadas, es cierto. Sí. Cuidamos a los hijos divinamente, pero los hombres también son mis angelitos. Son mis angelitos, los siguen siendo aunque estén grandes. Y muy experimentados. Pero un momentico, todo... ¿Cómo? Andrés, ya grandes, ya grandes. Todavía muy chiquitos. Bueno, todo iba muy bien hasta que dijiste... Por lo tanto, es mejor que se quede en la casa pendiente de sus hijos, de su hogar, y atenta para cuando llegue el marido para atenderlo. Para atenderlo. La misión de la mujer no es solamente esa. Y te voy a decir francamente, por lo menos a mí me ha ido muy bien, porque a mí también me atenden. Yo, a mí me fascina, ¿cierto? Yo doy fe, si vieran Santi como le empaca la coca. Sí, pero me ha... Ay, tan divino. Sí, ella trae coca y viene empacada por el expo, me consta. Pues la he traído una vez, pero divinamente. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Sí, la función de la mujer en un hogar es indispensable, pero sí la función del hombre en el hogar es indispensable. Sí, señora. Una familia se construye con todos los personajes poniendo de su parte, colaborando, apoyando, consintiendo, dando paz. Cuando se van de la mano, sí, señora, totalmente de acuerdo. Así es. En Cafet In, nosotros también vamos a apoyar precisamente para romper todos esos paradigmas que hay en la sociedad sobre hombres, mujeres y población LVGTI. Entonces, LVGTI, que es más bonito. Exactamente, Andrés, entonces, cualquiera en una casa es indispensable, porque como familia, como núcleo, tenemos que apoyarnos todos. Pero eso de que la mujer se tiene que quedar en la casa, perdóname, queridito, pero a mí a veces la casa como que me empieza a picar. Yo quiero andar en la calle y me fascina. Pero siento que un aplauso por ese discurso de casa. Le quedó bonito, definitivamente. Usted sí se estaba preparando para ser reina de belleza. Ay, André. Le sonó bonito como a la reina. No, señor, ni cómo más me van a sonar. Así es como me sale, naturalito. Naturalito como todo lo suyo, todos los temas que vamos a poner aquí son así de profundos. Sí, 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 Andrés, pero venga, vámonos para el sofá. ¿Por qué nos vamos para el sofá? Ay, pues porque, queridito, que te voy a mostrar. ¿Qué? ¿Nos vamos juntos? Sí, señor. Te cuento que tenemos un tema que me fascina. Resulta que yo hace muchos años me puse unas pestañitas y se me cayeron con las pestañas naturales. Ajá, sí. Entonces le cogí un poco de temor a ese tipo de pestañas, pero encontré la solución. Y sobre todo que me encanta porque yo sé que te va a gustar. Venga, vamos a ver el video. Vamos a ver el video y después te voy a decir por qué te va a encantar. Dejé así, no entiendo. Dejé así, no entiendo. El lifting es un alargamiento de tu pestaña natural. La técnica es aplicada mediante un rulo y un líquido que ayudan a que la pestaña quede más paradita y más crespa. Te duran entre seis y ocho semanas. Es recomendada en personas que tienen las pestañas muy largas o que son muy rectas y te dan una mirada tan natural que es ideal también para los hombres. Ay, no, Cata, pero esa bobada, todos los temas van a ser de mujeres. No, no, no. A mí poneme temas de barbas, poneme esas cosas de los machos cabellos también. ¿Macho cabrío? Ay, sí, que yo no te conociera cuando te encrespaban las pestañas con una cuchara. Cata, eso usted no sabe por qué está contando cosas que no son. Sí, sí, te encrespaban las pestañas con una cuchara. No, señora, mejor dicho, dejemos el tema de los hombres para mañana. ¿Qué tal si hablamos de barbas? Yo creo que por ese lado nos podemos ir mañana. Me parece muy bien. Y le traigo su macho cabrío si quiere. Ah, listo. Bueno, entonces despedámonos por hoy. Yo creo que es hora de despedir. A ustedes les agradecemos que nos acompañen en Café y nos vemos entonces en una nueva emisión. Yo me quedo por aquí con Catalina y usted no me vuelva a sacar en cuenta. En cara, nada. Sí, se lo voy a sacar. Despedámonos. Chao. Chao, chao. Nos vemos luego. ¿Qué es eso?